La vida es lo que va a hacer, es lo que va a hacer, es lo que va a comer. Entonces ella sabía perfectamente que se iba a poner peor, pues si no se quejaba ella. Sí pues, pero yo no pues si yo estoy delgada. Ya peor me quedo más delgada todavía porque todos estos días no he tenido nada de ganas de comer. Hoy día se recién terminaba el plato, pero todos los días estaba dejando. Nada de ganas tenía de comer, ni sentía la... Está, está, está bien, está rico. Dice, sí, no sentía el sabor. Dice, ¿6%? No sé si estará bien, estará mal. No, aquí te hago un plato de más. Sí. A mí me da igual, ya lo veía en la calle, pero por favor, pero yo he pasado un camión y me quedó bien. Sí, igualito. Pero yo no perdí los pasos, tampoco, bueno, no perdí. Bueno, es algo que me haya dado miedo a mi interna, como tú dices, ¿no? Pero nunca me dolió la espalda, por ejemplo, no me dolió el pecho. Solamente olor de cabeza y fue. Sí, pues. Pero nunca perdí los pasos, nada de las cosas. No, yo ya no quería comer. Yo no quería ni comer. Me decía, Chavo, me dice, traía la sopa. La sopa es que traía, tampoco la he comido, poco no me ha comido. Porque le digo, me dice, te vuelvo más tarde. Ya, le digo, pero no comía. No comía, le digo, ay, me siento mal. Pues más que cuando puedas, hagas de cobrobar mi termo. Ahí está, pues. Sí, ahí está tu termo y tu oye, pero no. No hay cuando vaya, pues. Yo le digo, ¿vas a ir? No, me dice, voy a trabajar. Ah, ah, ya le doy. El, 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 el cebichero, el cebichero del frente, que a veces los sábados le lleva sus pedidos, le ha regalado una canasta de vida. Lo que has visto es mi madre, que tiene un masaje, debido a la dolor extrema, así que espero que he recuperado. Ahora es hora de dormir. Gracias por ver, incluso si es un video breve. Gracias por ver. No olvides suscribirte y compartir el video. Gracias. Y Charo me dice, no, es porque.